Al sonar los tambores Esta negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra Soledad La que goza mi cumbia Esta negra sabe mucho y el caramba Con su pollera colorada Por eso le digo mi negrita linda Ven pa'ca Con su pollera colorada Ay como santunguea la negrita Soledad Con su pollera colorada Pa'ya, pa'ca Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Ojo, ajá Mi negra linda Soledad Con su pollera colorada Eh, 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 ajá Ay, cuando le canto a Soledad Me siento yo muy contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Esa negrona Soledad La que goza mi cumbia Esta negra sabe mucho y el caramba Con su pollera colorada Por eso le digo mi negrita linda Ven pa'ca Con su pollera colorada Pa'ya, pa'ca Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Esa negrona sabe mucho y el caramba Con su pollera colorada Ojo, ajá Mi negra linda Soledad Con su pollera colorada Con su pollera Con su pollera colorada Como la goza Con su pollera colorada Mi negra linda Con su pollera colorada Ojo, ajá Con su pollera colorada Como se amaña Con su pollera colorada Esa negrona Con su pollera colorada Gracias.